Saludos que tal mis hermanos futboleros, continuamos con la fecha número 5 Liga Pro señores y esta vez se enfrenta Orense Sporting Club vs el Club Sport MLEG en el estadio 9 de mayo, este partido está programado para empezar a las 19 horas y disfrútalo a través de Star Plus Por parte del equipo local, el Orense Sporting Club en el partido anterior perdió 2 a 1 frente a Inbabura en condición de local Actualmente en la tabla de posiciones Liga Pro señores se encuentra en el 15º lugar con solamente 2 puntos Es decir que para esta noche buscará su primer triunfo frente al equipo eléctrico El jugador a seguir de parte del Orense Sporting Club es Agustín Herrera que ha marcado 2 goles dentro de la temporada Mientras por el lado del equipo visitante el club Sport MLEG viene de ganar en la fecha anterior 2 por 0 al Delfín señores en condición de local Actualmente en la tabla de posiciones se encuentra en el tercer lugar con 10 puntos De ganar el día de hoy el club eléctrico señores se pondría primero en la tabla de posiciones con 13 puntos El jugador a seguir de parte del club Sport MLEG es Facundo Castelli que ha marcado también 2 goles dentro de la temporada Luego de revisar esta pequeña información que te he brindado señores en este video para mi el más opcionado a ganar el partido es el club Sport MLEG Mi predicción van a existir menos de 3.5 goles creo que ambos equipos van a marcar y con un marcador de 1 a 1 Y ahora me gustaría saber en los comentarios que por favor deje tu pronóstico para este partido Y por favor no olvides de suscribirte al canal FUTBOLLEG21 darle like a este gran video y compartirlo en bomba Recuerda esto FUTBOLLEG21 tu mejor opción